Actividades artísticas que se han desarrollado en el marco del Colegio Privado Mecenas y que ya compartimos con ustedes. Los alumnos del nivel primario y de salita de 5 años del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas disfrutaron de las alternativas de la obra denominada Mágica Cenicienta, una versión del cuento clásico que propone energía, comedia, fuerza, baile y sorpresas enmarcado en el proyecto que desde hace varios años viene priorizando esta institución educativa y que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. El espectáculo cuya dirección y puesta en escena es responsabilidad de Hernán Sfirigoy es ideal para disfrutar en familia, pero en públicos en edad escolar resulta un excelente detonante para potenciar la capacidad de comunicación y reforzar en el niño o adolescente la reflexión y el análisis grupal sobre algunos valores intencionalmente puestos en la estructura dramática. Mágica Cenicienta La ciudad transita su sexta temporada y registra en su haber más de 90 funciones, 77 premios nacionales e internacionales, además de 12 giras y festivales nacionales e internacionales. Agradecemos la invitación.